¿Qué es la obra de Hostos? Yo era un proyecto no claro, no bien concebido ni expresado, un proyecto de hombre que quería hacer algo por su pueblo y por los pueblos latinoamericanos y después de eso, después de haber leído completa la obra de Hostos, entonces ya yo sabía qué tenía que hacer y cómo tenía que hacer para servir a mi pueblo y para servir a los pueblos de América Latina.